Queremos pensar un poco y ver algunas imágenes de lo que sucedió ayer, de los que pudieron declarar, de los familiares también, que tuvieron incluso encontronazos en la calle con la gente, que los estaba esperando afuera, cómo se sentían en ese lugar. Ayer lo comentábamos y no estábamos ninguno de nosotros de acuerdo con esa situación. Y es bueno lo que vos decís, cómo se sentían, porque el lenguaje corporal, o mejor dicho, la ciencia del comportamiento humano, conocida como comunicación no verbal, no estudia la personalidad, estudia las emociones, y las emociones en ese mismo momento. Por lo cual, y de ahora vamos a ver seguramente que acá hay dos emociones preponderantes. Recién escuchábamos el informe. ¿Y cuáles son las emociones que más navegaron entre los jóvenes mientras duró el juicio? El miedo, una de las siete emociones básicas universales, y la tristeza. Solo que como hay, hay dos cuestiones acá. Que la expectativa social descree de lo que estos chicos manifiestan. Entonces, como estamos todos muy enojados, la ira es otra de las siete emociones básicas. No podemos asimilar, si alguno de ellos mostrara arrepentimiento genuino, visible, diríamos que están fingiendo. Porque el enojo es muy elevado. Ahora cuando veamos las imágenes... Sí, ahora fíjate, ahí vamos a ver algunas fotos, la analizamos ya que con tu amabilidad. Ahí vemos, mirá, acá tenés esta foto. Bueno, acá tenemos, yo manoté los nombres aquí, Elena Sinali, ¿verdad? Que es la que está vestida de remera a la izquierda. Sí. Luego está Sergio Violas, que es el papá de Ayrton. Y Mónica Zárate, a la derecha, es la mamá de Matías Beniceli y la tía de Máximo, Thompson. Ahora, ¿cómo podemos ver emociones en ese lenguaje corporal? Miren qué curioso, porque la van a ver, por ejemplo, al papá que está retrasado en la caminata. ¿Lo ven? Sí, y mirando hacia abajo. Bueno, cuando hacemos un estudio del comportamiento humano, podríamos ver qué tan de acuerdo están ellos con lo que está pasando. Inclusive entre ellos. Las dos mujeres van hacia adelante, él está retrasado en la caminata, y además hay dos cosas. Él tiene en su mano izquierda un pequeño bolso que los separa. Uno elige en qué mano lleva las cosas, dependiendo también del grado de empatía que tenemos con las personas. Él tiene un bolso que separa a la persona que está a la izquierda, que sería Mónica. Y Mónica tiene su cartera de ese lado también. Están más separados. Como resguardo. Podríamos, con estos pocos elementos, esos objetos que separan los cuerpos. Él inclusive más atrás caminando. Ella con las dos mujeres con los anteojos negros, separándose entre ellos, y diríamos que acá el papá de Violás no tiene acuerdos empáticos con las dos mujeres con las que caminan en ese momento. Ahora, si yo miro la otra, no tiene nada en la mano. Bueno, la... Y ella tampoco. Hay más empatía con una que con la otra. Estamos hablando de Elena, ¿verdad? Sí. Bueno, Elena, podríamos decir que si ella... Lógicamente que esto cambia permanentemente porque las emociones cambian. Que en ese momento específico, de hecho, la primera cosa diríamos, no hay ningún objeto que los separa de ellos. Ella no tendría una resistencia inicial emocional con ellos. Sin embargo, tiene puestos los anteojos negros. Y los anteojos negros, habíamos hablado creo que en otras instancias, es el código 71 en comunicación no verbal, nos permite una falsa sensación de anonimato. Cuando nos queremos distanciar del entorno. Entonces, las dos mujeres tienen una distancia del entorno y una... Podríamos decir que es el paso anterior a la negación, ¿no? Cuando nosotros no queremos saber nada con lo que está pasando y nos queremos aislar. De hecho, la mamá de... Estoy mirando acá los nombres. Creo que fue la mamá de Máximo Thompson también. Máximo Thompson, que declaró verdad con los anteojos negros. Sí. Bueno, los anteojos negros hacen... Ahí está, ahí señora. Realmente que nosotros nos separemos, no, ni siquiera nos conviene. Le hubiésemos sugerido, aquí tenemos la foto de ella. Miren solamente, no solamente los anteojos negros, sino la mano de ella casi tocando la pared. Si ustedes fijan, la ropa está tocando la pared. Y la mirada va hacia la pared. Lógicamente que ella quiere sacar del campo visual a todas las personas que le reclaman a la edición. La mayoría mirando hacia abajo. Sí. Cuando salen, mirando hacia abajo. Bueno, es muy buena tu pregunta, porque acá hay una disputa en el campo científico de la comunicación no verbal. Hay dos miradas que, inclusive nuestro laboratorio está estudiando, que son dos emociones secundarias. La vergüenza y la culpa. Que en Occidente, la vergüenza se refleja con la mirada centro y abajo, y la culpa al costado. Como en el caso de esta imagen. Entonces decimos, bueno, hay que sacar las cuestiones del ambiente, ¿no? Puede molestar el sol. Sí, las cámaras, entonces ocultan las cámaras. Tiene las cámaras a la derecha, ya no los quiere mirar. Podríamos decir, una persona que durmió mal, o que puede haber estado llorando. Hay que descartar esas cuestiones también, para no llevar a un análisis o a un diagnóstico equivocado. Después estuvo llorando, digamos. Hay otras imágenes que la muestran adentro, esperando, muy confundida. Y después adentro, cuando declaró también, se quebró, se quebró su hijo. Claro, entonces ahí, podríamos decir, que si ella estuvo llorando antes, a todos nos pasa. Que si estamos llorando, ¿qué hacemos? Nos ponemos ante ojos oscuros para que no nos vean, porque la tristeza reflejada en los ojos inflamados es vergonzante, aún en Occidente. Ahora, si no hubiera nada de eso, y alguien toma esta fotografía, quitada de contexto, dice, ahí tenemos la mirada de la culpa. Lo que no significa tampoco que la persona sea culpable de algo, sino que uno se siente. Ayer veíamos, ayer, después de todo lo que pasó, que salían los padres y gente que los agredía, etc. Uno de los papás, de Remera Negra, no recuerdo quién es, que salía mirando como desafiante. El padre de Máximo Thompson. Bueno, ahí está. Iba más atrás. Iba atrás, o sea, la familia. Y las mujeres adelante. Y él salía atrás, o sea, como mirando a la cara, a ver qué me estás diciendo, yo sé quién sos, o te tengo identificado. Bien, ese también es un reflejo, muchas veces, por supervivencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, alguien tiene que poner el pecho, voy a ser yo. No necesariamente, aunque también podríamos decir, puede pasar con personas que desafían desde la soberbia. Pero hay que tener siempre un pequeño margen para analizar, porque quizás él, siendo, no sé si había otros hombres, pero muchas veces acá entre nosotros, entre los humanos, los hombres tenemos una carga social de salir a defender, de salir a poner el pecho, como decimos. Sí, ahí está la mamá. Entonces podría pasar que él haya hecho eso en función de la protección que quería brindar al grupo con el que salía. Ahí vemos a la mamá de Fer, ¿no? También que se la ve siempre apoyada en alguien, en otros, ¿no? Sí, es notable, la policía la acompaña todo el tiempo, ¿eh? Sí, es notable acá, hay dos cuestiones. Los humanos tenemos muy desarrollado lo que llamamos la percepción háptica, que es la capacidad de interactuar con el contacto físico tocando a las personas y de esa manera intercambiar información afectiva. No lo hacemos con los desconocidos. Los desconocidos, ¿qué hacemos? Le damos la mano y listo, y nos sentamos a negociar o a charlar. Los abrazos, los contactos, apoyarnos, lo hacemos con gente de nuestro clan. Y para que nosotros nos apoyemos en un desconocido, la tristeza tiene que ser profunda. Como en este caso, la mamá de Fernando, que ella no solamente toma con toda la palma el brazo de la mujer policía, sino que además, lo notable y lo que a mí me llamó mucho la atención es que la mujer policía, yo desconozco el nombre, ¿qué hace? Coloca la mano sobre, yendo mucho más allá de su responsabilidad institucional. Sí, porque ya se volvieron cercanas. Sí, y ahí hay un puente empático que probablemente permanezca más allá del juicio. Es algo que se ha visto igual en todo el grupo de policías que han servido durante el juicio, muchos de los cuales se terminaban emocionando. En el inicio del juicio, de hecho, existió el cuestionamiento si algunos no debían ser apartados, los que custodian justamente al grupo de jóvenes imputados, ¿no? Porque tenían más empatía con la otra parte que con los defendidos. Qué buena observación, porque en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales se busca que no tengamos compromiso emocional. A los médicos les dicen, no te comprometas porque yo no lo pruebo a tu casa. A los abogados les dicen lo mismo, no te comprometas tanto. Y hemos visto a Burlando, por ejemplo, tan comprometido, que ha cometido a unos exabruptos, ¿verdad? Diciendo cosas que quizás escapan al ámbito jurídico. La verdad de los hechos es que esta es más bien una ventaja que tenemos los humanos de comprometernos emocionalmente. Claro que, en este caso, en la policía, si van a perjudicar a uno o beneficiar a otros, conviene relevarlos. Pero en todas las ciencias sociales, los seres humanos nos comunicamos también desde lo emocional. ¿Tanto la sonrisa como el llanto pueden en algún punto ser lo mismo? ¿Expresar lo mismo? En algunos casos lo que sucede es que hay un grado de éxtasis emocional. Lo notaba ayer en el acto, por ejemplo, de los padres. Tanto la sonrisa como el llanto. Digo, bueno, lo que te pasa, te pasa, en el fondo. Bueno, hay algo que sucede permanentemente, y decíamos recién al comienzo, ¿no? Hay dos emociones que navegan. Una es la tristeza y, en el caso de los jóvenes, el miedo. Pueden tener, inclusive, en el caso de los padres, la tristeza y la ira. Ayer veíamos a la mamá de Fernando en un discurso, en una participación que ella tuvo, donde cerraba los puños mientras hablaba. Y es lógico que tenga ira, que los puños cerrados justamente son el reflejo de la ira contenida. Es totalmente legítimo que ella tenga ira por esta situación de injusticia. Había una frase que decía, como vos decís, con los puños cerrados, y decía, no quiero venganza, quiero justicia, ¿no? Pero, en realidad, ¿qué estaba diciendo? Bueno, los puños cerrados reflejan enojo. Y el enojo no es ni malo ni bueno. Depende con quiénes nos enojamos y en qué circunstancias nos enojamos. Si nos enojamos ante una injusticia, es un enojo totalmente legítimo. Y creo que, en este momento, no solamente la mamá de Fernando, cuando, lógicamente, ella, de manera más intensa, toda la sociedad, o gran parte de la sociedad, está navegando por la ira y estamos enojados o estamos molestos. Y acá es donde nos puede jugar en contra esta situación, donde vemos en los jóvenes todo lo que ellos hacen está mal y es negativo. Es que, en definitiva, todo esto es natural. No van pensando, no tengo que cerrar los puños, no lo cobro. Y, por oposición, la mano abierta, porque lo que veíamos ayer, cuando Graciela salía, me parece que tiene que ver también con algo religioso. Lo que hacía con las manos así, ¿no? Como hacia adelante. Tocaba el corazón, ¿no? Ella, cuando hablaba, porque esa imagen no la vi. ¿En qué situación? Ayer, cuando terminó el juicio, y sale primero Graciela y después... Es una forma de saludar. O sea, este... ¿No? Ellos son muy religiosos. Saludaba y mostraba la remera con la foto de Fernando, ¿no? Como... A veces es bendición. Sí, es muy bueno el dato del contexto religioso, porque en el contexto religioso también se elevan las manos para orar, se imponen las manos en las ceremonias religiosas, así que las palmas de las manos cobran un significado. Vamos a ver a Guarino. Guarino es uno de los que quedaron fuera ahora de los imputados, tuvo que ir a declarar porque lo citaron, y esta es la imagen. Aquel que dijo, bueno, vine a acompañar, vine a ayudar, que se haga justicia... Hay un gesto... Ahí están los gestos. Hay un gesto preocupante de este joven. A ver, a ver. Si ustedes lo ven, él inicialmente, bueno, mucha gente lo ha criticado porque no tenía lágrimas en los ojos, y la verdad de los hechos es que la tristeza puede aparecer sin lágrimas, no necesitamos tener lágrimas para estar tristes, pero hay un gesto puntual que él hace en ese momento sobre el final, cuando le preguntan por qué, después de la carta que le escribió, y le preguntan por qué durante estos tres años no dijiste nada, y entonces él hace un gesto que lleva la mano hacia su rostro, pareciera como que se quisiera tocar el ojo, lo que sucede es que ese gesto de taparse, ahora lo van a... Ahí va. Si lo pueden detener ahí un poquito antes, van a ver, porque este es un gesto preocupante. La ciencia del comportamiento humano ha estudiado, y en mi caso personal me ha tocado entre 1990 y 1997, en centros de salud mental, estudiar puntualmente esta gestualidad. Taparnos la mitad del rostro está ligado a las emociones más negativas, inclusive a las autodestructivas. Por esa razón, si esto fuera un peritaje judicial, yo mismo le recomendaría a la justicia y a quien fuera con sellado y firmado, no dejen solo a Guarino. No lo dejen solo, colóquenle un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento psicológico. Este gesto es el subtítulo, diría, estoy sumido en la tristeza. Claro que mucha gente no le cree, porque la carga que trae este juicio, estamos enojados y eso no nos permite ver más allá. Pero este gesto es un gesto preocupante. Para él se está tocando el ojo, ¿no? Sí, él hace un gesto inicial, que es como si se sacara algo del ojo, no tiene lágrimas, no hay razón para secarse nada. Y si ustedes hacen memoria y van a Google, van a ver inclusive, miren qué detalle, y que este es el gesto que hizo Lionel Messi durante todo el tiempo que no pudo ganar la Copa del Mundo. Cada vez que le preguntaban sobre la situación con Barcelona o posteriormente otras situaciones futbolísticas, él hacía esto. Sí, lo que pasa es que... Y le ha quedado cristalizado el gesto, que es preocupación extrema que podría convertirse, el caso de Guarino es distinto a la Copa del Mundo. El tema de Guarino es que él, de alguna manera, fue contra sus amigos, ¿no? Dijo, ellos tienen que pagar por lo que hicieron. Yo no tuve nada que ver, yo estaba afuera, yo creí que esto no iba a pasar, pero habló en contra de sus amigos. Es el único que fue contra ellos, ¿no? Y además, Mariana, cuando él viene, cuando él llega caminando, antes que lo aborde la prensa, él viene y aprieta los labios, hace este gesto, que es un gesto, una unidad de acción que está catalogada dentro de la autocensura, dentro del ocultamiento de la información, que podríamos juntar los dos gestos y decir, Guarino dice con su gesto que se siente triste, que está apesadumbrado, y al mismo tiempo tiene información, tiene más información que no está contando. Hay más cosas que él sabe que no dice, y probablemente eso sea, ya esto en términos hipotéticos, la razón por la cual se siente de esa manera. ¿Qué fenómeno el hecho de entender todo esto, no? ¿Esto lo tienen en cuenta en el tribunal? Yo no sé si hay peritaje en relación a tu profesión. Bueno, a mí me ha tocado... Porque es útil, o sea, si estás acá hoy, es porque interesa todo esto que vos nos contás. Digo, para el tribunal también tiene que ser útil. Bueno, creo que si ustedes les han comentado, a mí me ha tocado ser perito en el caso del Sunse, le hice la entrevista a Pachelo para preguntarle, entre otras cosas, si él había matado o no a María Marta, y semanas antes del fallo, presenté en tribunales ante la defensa, la fiscalía, etcétera, el resultado del peritaje, y posteriormente, entre otras pruebas, lógicamente que no fue el peritaje lo único que determinó la liberación, o mejor dicho, la exoneración del caso de Pachelo. En este caso puntual, les voy a comentar, yo le he enviado un mensaje al abogado Burlando, porque me pareció, lógicamente que él tiene tanta actividad que no creo que ni lo haya visto, pero le mandé un WhatsApp inclusive, me pareció que podría ser muy útil el día de la lectura del fallo, estar presente, aunque no podamos filmar, y ver en los rostros qué es lo que pasa. ¿Quiénes están enojados? ¿Quiénes están tristes? ¿Quiénes sabían que esto iba a pasar? ¿Quiénes tienen emociones específicas? No tanto los jóvenes como los familiares, y todas las partes, sería muy interesante, pero hasta ahora no he tenido respuesta. Muchas gracias, Hugo, como siempre un placer. Gracias a ti.